La inversión que el municipio capitalino ha realizado en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo en obra de gran impacto social es histórica, generando mejores condiciones de vida a las familias que por años esperaron respuesta con hechos y estamos cumpliendo. Por eso, este 2016 se mantendrá este ritmo de trabajo, aseguró el presidente Javier Villacaña Jiménez, al entregar 954 metros cuadrados de pavimento sobre la calle Arroyo Seco de la Colonia Manantial. El edil capitalino indicó que esta acción mejora las condiciones de vida de las personas que transitan por esta vialidad que en esta temporada de lluvias era intransitable. Porque son las obras que nuestra gente estaba demandando, la gente planteaba estas necesidades y gracias a ese mecanismo que tuvimos a bien de terminar en el cabildo, ahora los agentes son los que priorizan y priorizan precisamente con los convives, con las comunidades y eso ha dado resultado porque tenemos obras que de verdad están atendiendo necesidades ayeres. Ante el agente Rey David Hernández Villagrana, el municipio indicó que con la suma de esfuerzos se puede avanzar en el mejoramiento de calle Arroyo Seco. Anunció que en respuesta al compromiso de responder a las demandas de la población, durante el presente ejercicio se tienen proyectadas más de 45 acciones sociales, las cuales generan una mejor imagen, agilizan el traslado, mejores servicios básicos y un ambiente más sano. Gobierno que suma. Gobierno que construye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!